Hace pocos días terminé de ver un documental en Netflix que les recomiendo a ojos cerrados La chica del Vaticano es un documental dirigido por Mark Lewis que aborda el secuestro de Emanuela Orlandi Emanuela Orlandi era una niña que nació en el Vaticano, hijo de un empleado funcionario del propio Vaticano Que desapareció el 22 de junio de 1983 cuando tenía 14, 15 años El contexto en el cual se da la desaparición es dos años después del atentado contra el Papa Juan Pablo II Por parte de Aliazca Y un año después del asesinato de Roberto Calvi Quien era el que manejaba, gerenciaba las finanzas del Banco Ambrosiano O conocido también como Banco Vaticano El político italiano sumamente controvertido Giulio Andreotti Cuando le preguntaron su opinión sobre el asunto en su momento Dijo que es una de las muchas chicas desaparecidas en Italia después de la guerra Aunque es verdad que es el único caso entre los habitantes del Vaticano Hasta el día de hoy es la única persona considerada desaparecida en el Vaticano Nadie sabe qué ocurrió con Emanuela Orlandi Lo bacán de este reportaje es que en cuatro episodios va desarrollando las diferentes hipótesis Que se van manejando respecto a este caso Consultando con policías y agentes de la época Sacerdotes, autoridades vaticanas, periodistas Testigos, amigos, amigas de Emanuela En fin, de verdad que es un documental súper súper bien contado Y que nos narra este thriller policial que escarapela Porque una de las cosas que llama la atención es que Juan Pablo II De pronto, antes de la Navidad, visita a la familia de Emanuela Orlandi Seis meses después del secuestro Y le dice algo así como que existe el terrorismo nacional y el terrorismo internacional El de Emanuela es un caso de terrorismo internacional Dando a entender que Juan Pablo II manejaba información sobre el caso Tres días después de que ocurre esta visita Se da la célebre visita del papa polaco Karol Botigua A su agresor Ali Aska Nunca trascendió lo que conversaron cuando lo fue a visitar a la cárcel Pero sí hay una parte que aparece a lo largo de estas Del desarrollo de las hipótesis sobre lo que habría pasado presuntamente con Emanuela Orlandi Es que de súbito el papa aparece en su balcón En uno de esos días que sale para rezar el ángel Y dice Cuando el caso todavía era desconocido Sobre todo al inicio Desconcertando en primer lugar a la familia de Emanuela Orlandi Dice Comparto la ansiedad y el angustioso temblor de los padres de Emanuela Sin perder la esperanza en el sentido de humanidad De quien tenga responsabilidad en este caso Esto lo dijo el 3 de julio Al poco de la desaparición de Emanuela Orlandi Y el día a la semana, el día 10 Señala Puedo asegurar que se está haciendo todo cuanto es humanamente posible Por contribuir a la feliz solución del doloroso asunto Por supuesto todos los medios hablaban de la desaparición de Emanuela Pero asumiéndose que se podía tratar de ser un tema de mafia De extorsión Como que nunca pidieron plata En fin, tienen que ver el documental Lo terrible como ha recordado un sacerdote Jesús López Saez En Religión Digital comentando este documental que le recomiendo Es que al comienzo de su pontificado El actual Papa Bergoglio Le dijo a Pietro Orlandi Hermano mayor de Emanuela Emanuela Está en el cielo Y Orlandi le replicó Por la sangre helada me imagino Yo espero que Emanuela esté viva Y el Papa repitió Emanuela está en el cielo Y luego de esa frase No ha habido ningún pronunciamiento más Por parte del Papa Francisco Pero ¿Qué tanto sabía El Papa Votigua Y las autoridades vaticanas De ese momento Sobre la desaparición de Emanuela Orlandi Es una interrogante que sigue Dando vueltas Y que Luego del documental Uno puede inferir ¿No? E interpretar Y especular Sobre lo que ocurrió Pero Como les digo Vale la pena verlo Porque las hipótesis Se van desarrollando Una detrás de otra Para que El televidente al final También saque Sus propias conclusiones Véanlo Porque no se van a arrepentir Hasta mañana Si la tolerancia Y el sodalicio Lo permiten ¡Chao! Hola ¿Ya sabes cómo quieres Que se llame tu página web? Si tu respuesta es no Entonces piensa en el nombre Que vaya de acuerdo Al proyecto que tienes en mente ¡Ojo! No es necesario Que sea un nombre corto Pero sí memorable Por ejemplo Anapao.p O unos más creativos Como YoSoy.fit O Estar soltera Está de punto moda ¿Ves? Las posibilidades Son infinitas Ahora Si tu respuesta es sí Si ya sabes Cual quieres Que sea el nombre De tu página web Regístrale una vez En yachal.lar Tu tienda online Hoy